Oh marrones, compra ahora mismo tus entradas para el tonazo conero El link está acá abajo en la descripción para que vayas y compres ya Compra ahora mismo, no te lo puedes perder Yo ya tengo 45 Ya, 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 ya Usted relaje eso Me chambeó Me chambeó Ya estás acostumbrado Te enamoró Por la hueva Por la hueva Te metió floro, te metió floro Entonces puta madre, ya, pero no me puse... Señor Barraza, tranquilo, ya vamos a terminar ¿Qué sientes, señor Barraza? Puta, siento que te amo Tu familia tiene talento y tú no ¿Qué haces? Yo más bien me lo comería a Nicola Es guapo Es tan guapo que... Puta, no hay mujer que lo... Ni hombre, ni hombre Ni hombre, ni hombre Luego está solo por el mundo Nosotros lo hemos conocido Yo lo he tenido acá Sí, casi lo besa Casi lo besa No, guapo Esos ojos se enamoran ¡A la P, mis coneros! ¿Cómo están? Estamos un poco más basura Este es un poco más asqueroso Más lamentable Más misio ¡Coneroscas! Hermano Déjame decirte que este polo Está elegante Pero nadie lo compra No, ¿por qué nadie compra? Si es buena tela Es buen polo, mira Entalladito, queda bonito Es la tele más chévere Claro El van está apareciendo acá claramente con el número para que te comuniques al Whatsapp Así es Y si no sabes por qué eres tarao, el link está fijado en la descripción para que veas y des clic Y solamente hables y pidas tu polo Ahora, la pregunta es ¿El polo viene con el olor que tienen ustedes, par de mierdas que no se han bañado? ¿También? También 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 Olor seductor Olor de macho Pero eso es bueno, ¿eh? Claro Eso es bueno De una u otra manera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Rafael ¿Qué estás? Parece la infancia de Carlos Supo, ¿no? Es igualito Entonces, gente No se olviden suscribirse, ¿ah? Ajá No se olviden suscribirse que ya se han desuscrito Estamos próximos a completar los 100k No, ya llegamos, ya Ah, ya llegamos, ya Ya llegamos Tú eres visionario Ya llegamos, ya Ya estamos Ya está Ahora, hermano, dime quién me ha hablado, no lo conozco Mira Una persona que está acá Ah, que lo odio, te lo juro, hermano ¿Por qué? Él es un locutor de radio Un actor que ha estado en varias series y películas Ex conductor de televisión Y director Cantante y vocalista de su orquesta Sandro Monsante Ajá Sí No lo pudimos traer y trajimos a Tomate Barranza Comenzamos Ahora sí, Lar Ahora sí El saludo formal Conero ¿Qué dice? ¿Qué tal la tradición? Ser conero es chévere, ¿ah? Sí, bien chévere Antes, antes yo recuerdo que decir, puta, ese cono Pero ahora la gente lo dice con orgullo, ¿no? Claro Soy del cono Mira, ¿qué dice acá? Orgullo de ser conero No, orgulloso No, aguanta, orgulloso de ser canero No, no, no No digas, hermano Ahí los vecinos ahí llaman a la poli Está bien, está bien Así anda adelante, carajo Al país le falta este tipo de acciones Más pobreza, dices Bueno, somos un país tercermundista, ¿no? Sí O sea, somos, somos, de verdad Claro Dentro de todo, yo no sé por qué mucha gente dice Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Mira dónde estamos No, pero somos felices Claro Y orgullosos como el polo Ajá Así que compre tu polo acá abajo, ¿ah? ¿Cuánto cuesta el polo? No, pero 69 Uf, estás bien huevos Uf, estás bien huevos Uy, pero ¿Cuánto cuesta esta vaina? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta esta vaina? Este es imitación de gamarra, por si acaso Ah 25 soles Se nota la tela Se nota Se nota Se nota Se nota Oh, pero buen brazo, ¿ah? Buen brazo Oh, ya, tranquilo No, no, de aquí No, que se pone así un poco ¿Cuál de los dos es el más rosquete? El Tú, tú Bueno, ¿qué tal el viaje de donde viene? Ajá De tu distrito es nuestro Porque cuando bajamos, te saludamos, casi nos escupimos Puta mano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mira, para venir acá hay que pagar como cuatro peajes Ese es uno El ruido es otro Puta, y el tráfico es... Bueno, todo el ime es una mierda, ¿no? Sí El tráfico a cualquier hora es jodido Pero, aunque ustedes no lo crean, parte de mi familia también es el cono Uy Parte de familia, por parte de mamá ¿Qué parte? Condevía, sí, tipo, eh Condevía, la avenida Perú Y eso más bandido Venía Lima Más veracos Claro, terapie, chaparral Claro Ya ni lo conozco Saló para la gente de Paz, cocausa A la mierda, malo, pero bueno Ya vino acá, uff No, no, ¿para qué? Y de la calle se aprende, ¿no? Por eso creo que de una u otra forma nunca me he dejado cojudear por la gente en la tele o en este mundo llamado showbill Siempre Ah, siempre ¿Hace con la mierda y te han pegado? No Sí, claro Sí Claro Juan Ingunza Valdivia, Bipol A la mierda Claro, claro Ahora ya tiene pista ya Puta, malo, unas broncas, pero épicas A piedrón, cuchillazo En ese tiempo no había la piedra No No había el cuchillo, no Éramos más valientes Es que lo que pasa es que la violencia no es buena Por ejemplo, yo imagino que el día que naciste tu viejo te quiso sacar la mierda, ¿no? Sinceramente, pero no me quiso afirmar ¿Lo logró? Eh, no Pero... Tiene bonitas cejas, ¿eh? Ah Tiene bonitas cejas A ver... Tiene... Tiene bonitas cejas No me toques No me toques Y por qué te estás así como que... Que fijando en... Sí, ¿no? Porque... Está medio raro eso, ¿eh? Sí, sí, también, ¿eh? Mira, yo soy una persona que siempre admira la belleza masculina como la belleza femenina Ah, no Ah, ya, ya, ya Trambollina O sea... Ya, algo Ahí, 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 ahí Ahora que se hayan inventado que ahora son pansexuales, baguettes sexuales, alfajores sexuales Y esas son huevadas Que sexuales O eres... O eres o no eres Claro O eres o no eres O eres o no eres Nada, nada, en ningún punto No importa si estás con un perro, un gato, con un árbol, ya Eres... Ya, punto Punto ¿Se puede agradecer a las aguas? Sí, sí ¿Esta es agua de caño? Sí Eladita, papi El trabo Sí, cógeme, decirle que son un éxito, ¿eh? Gracias, hermano Estaba observando... ¿Nos has visto? Estaba observando... Yo le pregunté cuando vino, ¿has visto el programa? Claro Sí, una verdad Todo, no he visto ni mierda Una verdadera mierda, en serio Gracias Pero eso es lo... O en todo caso, lo que la gente necesita saber de ustedes En mi caso, ¿qué podrían necesitar de mí? Ni mierda Tu talento Tu talento Tu talento Tu talento O sea, de repente Hago las cosas porque me nacen hacerlo Me nacen hacerlo Y me gusta lo que hago Y me apasiona Ya si tengo talento, eso lo tiene que decir la gente Claro Si te gusta, ya sabes Tomate tiene talento O no tiene Claro Tomate tiene talento Si no, su mamá calata que no le gusta Ya está No, y hablando de mamá Uy, hablando de mamá Pero que no es calata No, no Cuidado con la martinez Que es más jodida que ustedes No, tu mamá Déjame decirte que hay una persona Sí Acá atrás hay un montón de personas Como mierda, como nunca Como nunca Es trajo a su público Este es un hombre De verdad, hermano Y ha cobrado las entradas Sí, hermano Normalmente, puta Nosotros tenemos público Eso es lo que la gente a veces me pregunta ¿Y cómo se mantiene un podcast? ¿O cómo se mantiene un programa por YouTube? Yo no tengo la más mínima idea Mira, no se mantiene Ese es lo primero Ya No se mantiene acá La gente está por vocación Sí Acá también nosotros Ok Y la luz la gorrean del poste Efectivamente Exactamente O como se le podría decir Pedimos prestado Ya Prestado Ya está prestado hace un año Sunat Sunat Uy, no me había imaginado ese nombre No No tiene ni N ahí, carajo No, no, no Partida de nacimiento Estamos hablando de su mamá Mi mamá Mi mamá, claro Mi mamá Mi mamá te admira ¿Tu mamá? Mi mamá ¿Cómo se llama la señora? Mary 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 Un besito para la señora Mary Con todo cariño ¿Ama de casa? Ama de casa ¿Qué tal cocina? Rico Lo mejor que cocine Lomo saltado Mierda Un lomo Lomazo Confirmo Buen lomazo Buen lomo Buen lomo saltado Buen lomo saltado Estamos hablando de la comida ¿Por qué piensan más? Cabón eres Pero sí Bueno Crocante la papa Crocante Crocante la papa Sí, papa amarilla Ya O sea Con su tomate Mejor Con el tomate Qué rico Mejor Hablando de tomate ¿Por qué tomate? Claro, conexión es increíble ¿A visto cómo buscamos la hueá? Tomate ¿Por qué? Yo nací un 5 de diciembre Y mi viejo es un 8 ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y qué tiene que ver? Yo nací un 5 Y mi padre desapareció el 8 de diciembre Ya O sea ¿Qué crees que ha pasado entre el 5 y el 8? Tres días Ok ¿Y en esos 3 días ¿Qué pudo haber sucedido? Sí, obvio También ¿Qué más? No sé, pero llorabas Mi papá hermano ¿Quién es? Es tu tío Obvio ¿Quién es mi tío? Miguelito Garraza ¿El que ha estado hace rato acá? Claro Exacto Ya Hace ratito Ya Ahí está Claro Tomate Tomate Efectivamente Tomate Tomate ¿Para el programa o para el Paco? No, para el programa Ok Y mi viejo Hoy es un tomate Puta, 45 años me cago Pero me encanta mi chapa Elegante No son muchos tampoco los tomates Pero ¿Cómo sabes que no son muchos? Le paras mirando el huevo a la gente No, 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 me refiero al tomate Tomate, tomate Tomate, tomate Sí, increíble ¿Y cómo así entraste al mundo así del arte? Artístico Que no lo crean, Augusto Ferrando ¿Cuántos años tenías más o menos? Ocho años ¿Ocho años? Ocho años Tomatito era Yo siempre acompañaba a mi tío Miguel al canal Porque mis viejos son bien unidos O sea, mi papá Carlos con mi tío Miguel Entonces un día ¿Qué me habrá visto haciendo el tío Augusto? Que en paz descanse, ¿no? Hijo, ese huevón Oye, qué gracioso es que en ella Parece un bonito La cosa es que le dijeron que era sobrino del Chato Barrazo A la vara Y en ese momento No, no Ahí era el apellido O sea, si no me veía por ahí jodiendo Lo más probable es que hubiera pasado desapercibido Y tal vez hubiera terminado en el elenco de Yola Polastri Claro Como en algún momento Sí Una burbujita ¿Cómo? Una burbujita Burbujito Burbujita Burbujito Buenísimo Eres muy gracioso Talentoso De verdad Si no te hubieses dedicado a la tele, a todo eso ¿Qué hubiese gustado ser? Aunque no lo crean Yo postulé a la escuela militar Y ingresé Ya, cien planchas, cien planchas Cien planchas ahorita Cien planchas Cien planchas Una mano Una mano Aplaudiendo con los pies Pero ahí dije, no, las huevas O sea, yo creo que iba a ser un mal oficial Un mal, uy Terrible No, 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 no solo por eso No, no solo por eso Ah, no solo por eso Ah, no solo por eso O sea, uno tiene que ser un buen administrador Pero mis promociones ahorita son comandantes Están en unos puestazos Y tú acá En el techo Y tú en un techo de dos huevones En dos huevones Sí Con la zapatilla de Jorge Luna Que cuando era taxista Un abrazo para mi Mi casa En mi barrio En mi barrio De San Miguel Nunca bajan, man Nunca bajan Le hemos invitado hace un año Y no bajan ¿Por qué? No quieren venir No, no creo Muy lejos Muy lejos Pero mándales un transporte, pues No quieren Transporte cernícalo Yo ahorita estoy en Francia Me traes allá si quieres Mierda ¿Quiere que le paguemos el avión? ¿En serio? Está loco No, no, imposible Ya Se olvidaron Se olvidaron No, no creo Se olvidaron Lo detestamos acá Acá no se habla de Jorge ni de Ricardo Sí, sí Ah, no jodas Son palabras que no Palabras que detestamos acá ¿De verdad en serio? Sí, de verdad Se llegan al pincho No, ellos nos llegan al pincho Ah, ok Ellos nos llegan al pincho Ya, 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 mano No, es que ya la cagaste Sí, ya la cagaste Pero la firme Pero yo no tengo la culpa Pero, hermano Nunca tengo la culpa La culpa la tiene Jorge, hermano Y Ricardo No le déjalo Que no vienen Ah, madre Voy a tomar agua Para relajarme No la vayas a escupir No es que este sea el agua buena Estoy acostumbrado Oye, una pregunta ¿Esa hueva es un muérdago O qué cosa es? Es un cactus Ah, es un cactus Sí, sí, sí Yo tengo un amigo Que le dicen cactus ¿Por qué? No se sabe qué mierda vive Espera, con la lluvia de anoche Creo que se ha regado un poco Está chueco Está inclinado Es un nepe, ¿no? Es un nepe ¿Qué doblado? El nepe de Holc Es un nepe, un nepe ¿Cómo te ven tu facete locutor? Bien Bien Ya, siente pregunta Bien No, espérate más Pero el playa te bonito ¿Pero para qué? Bien ¿Pero eres niño? ¿Cómo estás? Bien ¿Y qué es lo que más te gusta? Ja, ja, ja Yo llegué a ser locutor por... Por Vara También la familia Por Vara Por Vara Por Vara Gracias tía Cecilia Gracias tío Miguel Ah, también El que no se retira es mi tío Porque quiere seguir chupando Pero no No, acá también ¿Acá? Se ha metido sus chelas ¿De verdad? Sí Bótame esa huevada Llena de mesas verdes Quiero whisky, mano Ah, quería whisky ¿Tú has tomado punto G en algún momento o no? Punto de oro, mano Punto de oro Sigo vivo Punto de oro Inmudea, mano La plaga fea siente De que el condol tiene anticuerpos Inmude En serio Hablando de anticuerpos ¿Te dio COVID? Dos veces La primera una mierda La primera fue desastrosa Ya la segunda ya fue Más tranqui Pero te has vacunado, ¿no? Me vacuneé hasta por las huevas Ah, ¿cuántas vacunas tienes tú? Tengo como perro Tengo como 10 Más que Vizcarra ahí Sí, sí, claro Mierda, lo cagó a Vizcarra Sí, ese chuche es humano Saludo para Vizcarra El que menos pensaba, ¿no? Algún día Vizcarra acá Algún día ¿Tú crees? Sí, algún día Una campaña viene acá de frío No hay nada imposible Sí Yo creo que sí Acá Y yo lo extraño las tardes ¿A quién extrañas? A Vizcarra ¿A cuando salen las tardes a ver? A ver 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 América Televisión presenta El Angelus Un día van a salir los hombres Un día los mujeres Y los demás no salen Y los demás no salen Y ahí ya no salen ¿Tú cómo hacías? ¿Ah? No, digo este ¿Qué? No, 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 nada ¿Qué es lo más estresante de trabajar en la TV? Lo más estresante Y espero que algún día no les pase Es el puto rating Que te digan No tenemos rating Hay que hacer rating Ver esa máquina de mierda Es lo peor ¿Y cómo se mide el rating, mano? Yo no lo sabía Es una huevada Que en realidad No sé quién la inventó Y hay una empresa Que se llama Evopetime Y ahí es donde se mide esa huevada Y en realidad ¿Y cómo lo mides? Huyncha Huyncha ¿Pero así o de abajo para arriba? No, no, de abajo para arriba De abajo para arriba Para aumentar un poco En realidad es una A mí sinceramente Me parece una huachafada ¿Cuál? O sea Si tú haces lo que haces La gente te va a ver O no te va a ver Y lo va a procesar Y de puta madre Pero estar súper editado Esa huevada O sea Tú no te preocupabas por el rating Tú estabas tranquilo ahí Pero te presionaban La etapa de Raúl Romero Ese programa caminaba solo O sea Raúl Romero Salazar Para mí es uno de los mejores Después de Kiko Ledgar Es uno de los mejores animadores De este país Pero ya después Cuando cambié camiseta Cuando me fui del 4 al 2 Ya comenzaron con esa huevada Como te digo ¿No? Que rey Que esto Que hacemos mañana Que bajamos un punto ¿Cuántos son puntos? No sé Con él nunca pregunté Es que yo soy muy relajado Sí, sí Eres vago Sí, eres vago De verdad que sí Entonces cuando Reunión de producción Ay, que el otro programa hizo esto Ah, se comparan Entre los Ah, claro Eso sí La envidia, la envidia Claro No hay nada como trabajar en paz Y con tranquilidad Claro Y hablando de Raúl Romero Me suena a vacilar Una pregunta, mano Uy, uy, verdad No me pespe, ¿eh? Por favor Sí Sí Pero no era la modelo Que estaba casada No, no, no Eso no Eso no No, no Eso no ¿Por qué se adelanta? No, no ¿Por qué se adelanta? No, no, no Es verdad Que le serruchaste el puesto A Roger del Águila Para entrar a vacilar Pero no me respondas ahorita Porque esto va para Conero Plus Es nuestro premio La gente que paga La gente que paga por el chilecito Ah, carajo Ya, mano ¿Sí o no? Sí, porque yo me enterado Ya, no fue así No fue así ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo soy el chivito Yo soy el chivito 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 Chivazo Terrible lo que ha dicho Yo sé que lo votó Yo sé que lo votó Es que ¿para qué lo sueltas, ves? ¿Para qué? ¿Ya ves? Pero ya No digas más Porque todo esto se ve en Conero Plus Con lo que está más caro ¿Cinco? Cinco, cinco Cinco, diez ¿Qué, diez? Dos veces vas a pagar imbécil ¿Por el chat o borras ¿Cuánto pagaron? ¿Cinco? Cinco, cinco No, está bien Yo no puedo valer más Que mi tío Ni cagando Claro, claro No hay forma ¿Cómo? Diez céntimos Ándale Mamá, me gustaría Tener un programa En la TV propio Donde tú lo dirijas O tú seas el conductor Y digas Ah, pum ¿Cómo se llamaría? No lo sé O sea, no tengo en mente Algo así Que diga Guau, quiero hacer esta guada Disruptivo Pero Sí Sí Pero no solo tampoco ¿Con quién te gustaría? Con ustedes dos Ni cagando Ah, sí Cagando O sea Sentí la conexión O sea, sí Sí lo llamaría Para que pasen el agua Reciban a los invitados ¿No? No, me gustaría tener Un programa de entrevistas 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 Y es ahí donde viene La pregunta ¿Como Jaime Bailey? Claro Sí Sí Así Sentadito Sentadito bien bonito Pero joda ¿No? Ah, de joda 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 Y que el entrevistado Como yo Por ejemplo Ahorita que me siento de puta madre Me siento cómodo Y bueno Subliminal Se siente bien Que te sientes cómodo Sí Sí, sí Aunque esta sí es una verdadera mierda Pero O la silla de pollada, mano La mejor comodidad del mundo Te cambio vos mejor ¿De verdad? ¿Te prefieres ladrillo? Claro, por supuesto De verdad A mí sí es algo ¿Tú alguna vez te has limpiado el culo Con papel y periódico? Sí Sí ¿Por qué, Gon? Si tu culo no sabe leer No, mano Pero tú te has limpiado Con el cartón del papel El papel del rollo El cartón El marrón Claro Te has quitado una media De todas maneras Ahí está la media cagada Atrás La azulita Esta es Mierda ¿Qué tal que me da llanta? ¿Qué tal que me da llanta? ¿Ese calzacido rojo qué es? Mío ¿Ese es tuyo? Es mío, mío Todo esto es mío ¿Cuánto calzas tú? Yo Así nomás al ojo 40 Chipi Ah, no Tú sí eres más Claro, un poquito más En la taba ¿Qué te pasa? En la taba Tiene pura punta No, lo que pasa es que la taba se rompió Porque soy zapatón Ajá Tú descalzas 43 Más o menos ¿Y tú cuánto calzas? 4, 2 y medio ¿Y cómo te gustan? Depende La taba La taba Tú pesas 72 72 kilos Tú 55 ¿Cómo está adentro? Yo me pesé 55 y 3 gramos, ¿no? Supongo Claro Pero mira esta fibra Ah Yo te muestro porque te enamoras No, no, no Así como Así igualito la tengo Igualito, igualito, igualito Muerta Peluda Muerta peluda De todas maneras De todas maneras Peludaza ¿Eres circuncidado? Sí ¿Tú? No, yo lo tengo ahí ¿Tú tienes ahí el escapuchón? El huetsu, el huetsu Claro Tiene ahí su Jorge Chávez Mi cabrón Está bien, está bien Como tortuga 50, 50 Cueva Nerú, cueva Nerú Claro, ¿tú cómo lo tienes? No, sin capuchón Sin capuchón Cortao Claro, es un uco Contajo Claro, de todas maneras Eso quita centímetros más, ¿no? Se lo quita puta Cinco No, no creo Sí, sí, sí Eso es lo que engañan Pero es bonito Es bonito ¿Cómo? Hola pichicato No, no Yo no uso esa hueva Pero bueno Usaba Bueno, hasta acá Hasta que hay doble entrevista Muy chévere ya Muy chévere ya Muy cae de risa ya Ajá Ya, ya, muy cae de risa ¿Dónde vas, hermano? Todavía falta La sección ¿Qué sección falta? La sección se llama ¿Qué tan conero eres? Donde te vamos a presentar Cinco situaciones coneras Todas son hipotéticas Genéricas Si coincide con tu vida Porque ya la vi es así Pel destino Cositas, ¿ok? Dale, dale Cada situación Tienen tres opciones Ya A, conero básico B, intermedio C, conero avanzado Ok Depende de ti ¿Qué tan conero eres? A ver Comenzamos con la primera situación, hermano Lanza Hipotético No, no, no Pero no le digas, hermano Que está dengue, está dengue Primera situación ¡Ya! A, te quieres peinar Y no tienes peine ¿Qué haces? A, te rapas Y te olvidas del peine Por un buen tiempo Claro Esa es la A B, le robas el peine A alguien de tu casa Y te peinas Igual que el peine Ajá, esa es la B O la C Metes un tenedor al enchufe Para que tu cabello quede en punta Y te ahorras ir al barbero Claro ¿Qué harías tú? Hipotético caso Claro, P Puta, son unas preguntas de mierda En serio ¿A quién se les ocurrió esa huevada? A producción 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 Mami, escúchame con todo cariño Madre, deja de fumar esa huevada Es que es hipotético Es hipotético Lo buscamos en Googles Ya, en Googles La B La B La B De que el peine es igual que el peine Así en punta Para arriba Ha chorado tu peinado ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces, hermano? Es peinado Viagra Peinado Viagra Te mantiene siempre power Siempre parado Pastilla azul Pincha globo ¿Cómo se llama tu corte? ¿Cómo se llama tu corte? Para la gente que quiere hacer un fake day follow El corte O corte barraza No, es un corte noventero Yo soy bien vintage Me gustan los vintage Te gustan así cosas Ropa vintage Ropa rota Ropa rota Ropa vieja Siempre me ha gustado lo vintage Es más Desearía Justo ya estaba hablando con un pata de la radio Daría todo por regresar a la Feria del Hogar ¿Y qué se sabe? La Feria del Hogar era lo que nunca debió morir Allí comenzó el Playlampar La Casa de los Espejos La discoteca con pista giratoria El auditorio con los conciertos Y vinieron artistas como Banach Shakira Juan Luis Guerra Bueno, Héctor Lavó Que en paz descanse Yo soy el cantante No cantes hermano Silvia nomás ¿Qué? No estoy con alergia El polvo El polvo Un poquito de alergia Pero él en realidad Tú sabes que él no murió de sobredosis de cocaína No, él tuvo otras cosas Murió porque tenía que morir Heroína No, no Sí, claro No, pero yo estaba hablando de tu corte de cabello Claro ¿En qué momento? Nada, me siento la fe Ah, bueno Lo vintage Lo vintage Lo vintage O sea, yo pido corte vintage Pero por ahí pasa No, y sí Solamente me falta Más para arriba nomás Claro Más Viagra Más Viagra Más Viagra A mí me falta un poquito Espera, a ver Ahí estamos ¿Qué tal? ¿Igualito? Brian Garambulo No sé si sería Brian Rectángulo Ahí está Entonces, hermano ¿Cómo ha quedado? Ha quedado Como el conero noventero, hermano Y con Viagra Y con Viagra No, oye Que usa Viagra pero para el pelo Ah, para el pelo Que buena excusa Por ejemplo, si yo les digo una palabra A ver, que se me venga a la mente Trapper Keeper El Trapper Keeper El de los pingüinos de Madagascar El Trapper Keeper Era un tipo Como un folder Donde tú llevabas Todos tus cuadernos Y si tenías un Trapper Keeper Puta, eras el más ficho El dios Ah, mochila Ni mochila Trapper Keeper ¿Ha visto los expedientes de Ya Eh, gorda ¿Cómo van mis problemas judiciales? No, no, no Porque más o menos ese tamaño Era el Trapper Keeper Zapatías con luces Eso sí, obviamente RGB Obviamente RGB, con luces RGB Más FPS No No, no No, no A ver, ¿cómo que se va? Led P Ah, no Word of Truth Word of Truth Word of Truth No me sale, man Bueno El Agir Bueno, segunda situación ¡Ay! Tu sobrino no quiere tomar su sopa Te sacó la mierda ¿Qué haces? No, no Te van a denunciar Otra vez No No, Yara Yara está mi abogada Y siempre pendiente Puta, ¿qué sería la vida sin la joda? Puta, hace rato me hubieran muerto Segunda situación Tu sobrino no quiere tomar su sopa ¿Qué haces? Suave A A Haces que se coma su segundo B Le haces al avioncito Y le metes todo el plato nomás Pum, de frío Ya O C Le haces una mueca con tu cacharro Para asustarlo y tome su sopa ¿Qué harías tú? La C, peor Un cacharro, un cacharro Un cacharro Un cacharro ¿Como quién, por ejemplo? No sé, pez Como cachay, como cachay A ver, como cachay Como cachay Como huevón haciéndome por el pelo La prueba del pelo en Andrea Yosa Bueno, en fin ¡Uy! ¡Uy! ¡Chinme a beso! ¡Chinme a beso! ¡Chinme a beso! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tu pelo? Es que, mira Cuando a ti te acusan de algo De todas maneras tienes que Defenderte Y te tienes que defender con la verdad Entonces a ti te dicen Que eres tal cosa Te tienes que defender Entonces Salió una información Que yo consumía cocaína Y obviamente me tuve que hacer La prueba del cabello Claro, porque me hice la prueba de la orina ¡Puta, qué pendejo el Barraza! ¡Puta, qué pendejo! ¡Puta, qué pendejo! ¡El más pendejo ya! ¡Claro ya! 24 horas y la guada desaparece ¡Pum! Entonces ¡Ay, chucha! ¡Ah, mierda! ¡Pas pelo! ¡Pas pelo! 600 cabellos ¡Toma mi trinche! 600, 600 cabellos ¡Un clavio! 650 por ahí ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero cómo es? ¿Te lo sacan desde la arena? Cabello Cabello Por cabello Y lo van ¿Cuántos cabellos? 650 aproximadamente ¡Ala! Te dejó pelado Dos horas Dos horas duró la huevada ¡Ya la mierda! Ya le dije Sáquenme los pendejos Le dije ¡También, por favor! Ya que están por ahí Pero aún así ¡Ya! Pero aún así ¡Ajá! ¡Puta, pedo! ¿Qué es agua? ¡Un año nomás, pedo! O sea, el año pasado Sí te dije ¡Ah, estás armado! ¿Y cómo hiciste para que salga negativa? Le tuve que bajar plata al doctor ¡Fue terrible! Con esa agua ha sido no mejor Seguro el doctor TV Seguro el doctor TV No, no, no Seguro el doctor TV No se dale trago El doctor TV Chiga mierda Apúrense Que me tengo que ir ¿Cómo ha quedado? ¡Ha quedado! ¿Cómo? Como el conero muecoso, mano O muecudo O coquero ¿Cómo? ¡Coqueto! Roquero Ah, roquero Me asustes con esa balda No, tranquilo Pelos parados Roquero, peco Después el fiaco se va a dinguear Claro Ay, ay, ay Estás bien, mano Estás bien, ¿ah? No, estás quedando perfecto, ¿ah? La tercera situación, hermano Aguanta Ya, la última, ¿no? Hipotética No, no, no Faltan Toda tu familia tiene talento Y no te quieres quedar atrás ¿Qué haces? Qué conchito A Te resignas y estudias para ser explotado por ocho horas en una oficina Ahí está Esa es la A Sí, soy B Te cuelgas de Miguelito Barraza, así como la hija de Cachay se cuelga de su papá Esa es la B Ahí está O la C Creas tu orquesta en los Barraza, pero solo hacen covers igual que Yahaira Plasencia ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué, qué, qué? Aguanta, aguanta Ubíquenme en el tiempo y espacio ¿Cachay tiene hija? ¡Claro! No, no jodas Le invitamos a Cachay, vino con su hija, güey Sí, la tuvimos que sacar porque querías sentarse acá Sí, mano Tío, Cachay Puta, no seas pendejo, güey Yo pensé que no tenías hijos, güey ¿Por qué? No, pero no seas malo ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? No, 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 de poder puede Pero te imagínate, güey, pa' que hay en el Tres Fantasmas No, un abrazo para mí, tú Cachay No puede puede, pero no debe No debería, no debería No, siéntale, es más gracioso Siéntalón, siéntalón De verdad A ver, este, ¿cuál es la guay? Tu familia tiene talento y tú no ¿Qué haces? No, no te quieres quedar atrás Tú no te quieres quedar atrás Así se come la palabra Te explotan, ¿cómo es? Te explotan ocho horas en una oficina Ajá La B, te cuelgas de tu tío, así como la hija Cachay Se cuelga de su papá Ajá O la C Creas tu orquesta Creas tu orquesta Y puros cobros, nomás cantas Igual como la ¡Esa soy yo! ¡No, güeyón! ¿Esa soy yo? Esa no es Esa es Daniela Arcú Ella canta bonito Ajá, ¿no? Ajá Yo he escuchado solamente a Daniela Uy, chulo Por eso opino Este es bien cabrón, ¿no? Responde, no te gusta, ya Jaira La verdad, no te gusta Es que va a venir Es que va a venir Sí, es que va a venir No le puedo tirar caca Pero viene, viene Igual, igual Entonces está feo Pero me ha dicho Ven, pero ponga una maletera Me ha dicho Sí, de verdad, de verdad Me ha dicho Ponga un carrito atrás Para sentarme La hija ya aprendió ¿Ya aprendió? No, al principio Yo sé Esconerse Yo sé, también Al principio era bien colérica, hombre Y de verdad, era bien colérica No toleraba ciertas cosas Pero, hermano, ¿qué vas a hacer? Tienes que cagarte, Risa Y seguir la búper Claro, nada más Bueno, ¿qué harías? ¿Qué harías? Ya, peón La sepe ¡Bien! ¿Qué cobre te gusta cantar? Todos ¿Todos? Todos Todos, de todos ¿Cómo fue así que armaste ahí tu... Tu banda Tu banda La cosa es que yo estuve en la banda alterna De los espectaculares Borgia Que en el año 1600 hicieron... ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! ¡Esta borracha! Lo que... Lo que pasó Entonces, como tenían tantos contratos estos jóvenes Porque, de verdad, era una cosa increíble Como una canción Como una canción Claro, mira, o sea... Imagínate los barrazos con ese hombre, boom Claro Sonamos hasta en Júpiter Claro Y no cantábamos ni mierda Entonces, este... Hicieron una banda que se llamó La Gringa La Gringa La que te metió la pinga ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Con toda respetación, señor Entonces, un día dije, puta... Vamos a... Prefiero hacer un proyecto propio, digamos, ¿no? Claro Y dije, los barrazos ¿Qué nombre le puedo poner? Pero todos los de... Los integrantes se apellidan barrazos No, 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 no ¿Entonces? ¿Tú nomás? No, éramos dos Mi primo José María y yo Ah, ya, al menos Los barrazos ¿Y no has pensado que todos se piden barraza? Claro, pe Como una joda, pe Claro El del timbal, el del conga Puede ser, pero seríamos, ¿qué? Como la familia Manson, con? Una mierda Una gran mierda, tenés Ah, ya ¡Claro! 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 ¡Meda, por favor! ¡Claro! ¡Claro! ¡No oyen mi botella! ¡Mérate, mírate, mírate! ¡Claro! ¡Ya, Aaron! ¡No le quiero ver el huevo, de verdad! ¡No le quiero ver tu huevo, ah! ¡Oh, oye, oye! ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué cosa? ¡El rojo aún! ¡Oh, sí es tomatito, ¿no? ¡Sí, sigue tomate, ah! ¡Ay, sí, mano! Tenía razón ¡Está sin cuello! ¡Sí, mano! ¡Sin capucha, mano! ¡Hala, un! ¡Hala, qué triste! Ya está, ya guardó, guardó Ya está, guardó, guardó, guardó ¡Oh, buena tula! ¡Sigue, mano! ¡Buena, buena tula, bro! ¡Buena tula! ¿Qué tal, qué tal? ¡Ah, uy! Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo que se enamora Tranquilo que se enamora Yo ya tengo 45 ¡Ya, ya, ya, ya! Hasta que a mí me pasan unas cosas bien locas, bro ¿Por dónde? Por todos lados Usted relájese ¡Me chambeó! ¡Te chambeó! ¡Ya estás acostumbrante! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Te metió floro, te metió floro! ¡Puta, madre! ¡Ya, pero no me puse... Ahí en posición En cuaderno loro ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Y... ¡Pah! 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 Buen dedo Deo de Cher dice Claro Buen puño dice ¡Muñon! ¡Mierda! No, increíble ¡Esto, hermano! ¡Déjame decirte! ¡Cómo ha quedado! ¡¡Ha quedado! ¡Como el coronero que le gusta que le meta en el dedo, hermano! ¡Ha quedado así! ¡No, no! Pero, ¡tiene que ver con su orquesta! ¡Ahora, mierda, le mete el dedo eneeeeedeo! ¡Le mete el dedo y hace cover ¡AH! Ya lo pasarás, ya lo pasarás ¿Cuántos años tienes? 23 Puchibolazo 23 Ah, igual Claro, pero Si no me apromo ¿Y cómo se conocieron ustedes? Promoción 2015 Colegio Carlos Cueto Ferdadini 3087 Vayan a la mierda O sea, tú naciste en el año 99 La puta madre En el 99 Of course Ya había salido Ya está estudiando teatro Qué loco Ya, habla Cuarta situación Ya Quieres regresar a la televisión ¿Qué haces? Usas tus contactos Para que te vuelvan a posicionar en la tele Y ya regreses Claro, claro Es la A Ya B Después de haberte gastado 80 mil soles Quieres regresar a la tele Pero no te aceptan Así como Majin Bu Bótame tu me 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 Hola C Te emocionas porque te llaman de esto es a vacilar Pero a los días cancelan el programa Por tu cacharro ¿Qué harías tú? Hipotético caso Hipotético caso Triste nomás voy a decir Triste Palteado Ni yo lo vi Qué doloroso ¿Te dolió? Sí Sóbate No, de verdad No sabría qué hacer No sabría qué hacer No sé si la A ¿Por qué se canceló, hermano? Si era esto es a vacilar Porque a vacilar es Raúl Romero Imagínate, ¿no? O sea, Arena Hash Eran todos Era Pedro Era Christian Meyer Arturo Pomar Jr. Y Patricio Suárez Berti Esa es Karina sin Timoteo ¡No! María Pía Ahí está María Pía Perdón Yo conocía a María Pía Ah, a María Pía Claro, yo No, no sé A vacilar es Raúl ¿Y qué pasó? ¿No lo pediste tú, hermano? No lo pediste, claro Me hubiese dicho Pero yo quiero que esté Raúl caradeado Yo creo que en ese momento Raúl no tenía No tenía ninguna intención De volver a hacer a vacilar Yo creo que Yo creo que donde está Le está yendo de puta madre ¿Y dónde? Está en la voz En la voz senior Ah, ya De Ay, hermano Yo quería que regrese A vacilar a la firma Porque me cae risa ¿Ustedes son de esa época? Yo vi a vacilar Yo veía Lima Limón También Ah, bueno También un buen programa Claro Elegante Que después pasó a ser No sé qué cosa No me acuerdo Eh... No sé Ya No voy a decir No, no sé Como te digo La televisión es cíclica, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, ahorita Uy ¿Cuál es la forma O la fórmula Puta, para que esto es guerra? No tengo nada en contra De la gente que está guerra Ya está, tomate Odio que es guerra Pero, pero, huevón O sea, carajo Son más de 12 años, creo, ¿no? Sí, fe Y al fondo y sitio Sí, claro Y al fondo y sitio también No, al fondo y sitio Al fondo y sitio Ya es otra cosa Porque es una teleserie Ya es Es algo que sí se puede Digamos Eh, hacer Pero Pero imagínate Un reality de competencia Y con los mimos, ¿no? Y con los mimos No sé si con los mimos Porque hay otros que están En el Canevaro, ¿no? Pero No sé, yo Por ahí he visto a Nicola Porchela Por ahí aparece Veía a Nicola y ya no estaba Sí, sí está No está Rafael No está Yaco, ¿no? Ah, no, Yaco Ah, los legendarios Claro, los legendarios Los que quedaron Cuando eran hombres versus mujeres Claro ¿Y ahora qué son? Ahora son cobras, leones Versus cobras Versus cobras Rojo, verde Combatientes, guerreros Ah, ahora es todo contra todo Todo contra todo Es rico, carajo No, digo Bueno, no sé Con racismo Porque entonces ¿Cómo ha quedado? Ha quedado ¿Cómo? Como el conero que lo botan De la tele, mano Que le cancelan su programa Ha quedado así Ha quedado como conero Sin rating Que triste Quinta y última situación Pero tranquilo Con este programa ya Tu rating Ya sabía Vuelve a ser Chicos Confíen en mí Confíen en mí Después de este programa Se van a mirar a la puta Ah, su catele Gracias Madre ¿Qué es esta situación? Carajo, usted me asusta ¿Qué veas, hermano? Buen pulmón Tiene este flaco en mi Buena garganta Confirma Profunda ¿Quieres volver a ganar En el físico-culturismo? ¿Qué haces? A Te vas a una clínica de belleza Te pones implantes Y te haces la lipomarcación Ah, bonito Bonito B Uy Te internas en una máquina Para que te inyecten un suero Te vuelves musculoso Y terminas llamándote Capitán Tomate América Esa es la alta referencia Alta referencia Si no lo entendiste Noventero No, claro De todas maneras C Mira los videos motivacionales De Arnold Schwarzenegger Comes cuatro huevos Dos guacas Y te metes pichicata Para estar como Nicola Porchela ¿Qué harías tú? En este hipotético caso Yo más bien me lo comería a Nicola Es guapo Es guapo ese guadón Es guapo Es guapo Es tan guapo que Puta No hay mujer que lo Ni hombre Ni hombre Ni hombre Ni hombre El guadón El guadón está solo Por el mundo Nosotros le hemos conocido Yo lo he tenido acá Casi lo besa Casi lo besa Esos ojos se enamoran Es guapo Y buen porte Y todo Lo invitamos acá al programa Porque nos invitó el suyo No viene ¿Por qué chuchas no quieren venir? ¿Tienen miedo? Desestresense Carajo Es una terapia Una catarsis Claro Acá ya ha llorado ya Y gratis Claro ¿Qué es lo peor que te ha podido pasar En este programa? Lo peor ¿Qué se han meado? No Lo decimos Este dúo de mierda Viene un dúo de mierda Viene un dúo de mierda Haciéndose lo chistoso A ver ya Eso por ejemplo Es lo peor Que puede tener Un comediante O un pseudo comediante Y no son ni comediantes Si pe Son bromitas Bromitas ahí por la calle Yo estoy en desacuerdo Y mi tío Miguel Que es una eminencia Junto al gran Melcochita No me lo va a dejar mentir Carajo El actor cómico O el comediante Tiene que tener Vis cómica O sea Tú lo besas a Melcocha Y solamente de verlo Ya te cagas de risi O sea Lo besas a mi tío Miguel Usted en que momento Me va a poner una chapa Este huevón O sea Y sin embargo Hay gente que Son híbridos Pero se hacen los graciosos Y esa hueá Así da cólera Estos ni intentaban ya Ellos solamente Estaban callados Hablando de Que la tierra es plana Los iluminatis Y que la vacuna no existe Que los ovnis No te piques TV Basura Alejandro y Roberto ¿Quiénes son ellos? Roberto ¿El que te dejó? No Pensando Pensando Y el mejor Contigo Contigo No, peda No se han chupapico Peda No, peda De verdad Puta madre Es mejor Es que es que es un huevo Ningún huevito blanco Me ha dado esta vaina Puro marrón De verdad Puro marrón Se ha me dado De verdad Causa Y eso que no es cagado Uf Uf Mira que tienes que ir Sentarte ahí Después Para que te ¡Bum! No te caigas Mierda que Carajo Que dolor Pero debe ser Insatisfactorio ¿Cómo es eso De inyectarse pichicata? A ver Te explico Desde los tiempos Aquellos medievales Siempre existió La medicina Para animales Caballos de carrera Toros Cementales Que mejoraban Pues la testosterona Y el rendimiento físico Del animal Hasta que un huevón dijo Mierda Esta huevada La voy a probar en el cuerpo A ver que pasa Pum Se puso esa huevada Pum Chipi Comenzó A inflarse Se le murió el pájaro No No mentira no Ese es otro mito Tú naces con un pene Sí El tamaño 22 24 15 5 3 centímetros 3 Nos quedamos con el 3 Ya A la mierda Si tú ejercitas Todo tu cuerpo Todo Todo el cuerpo O sea Haces un volumen de mierda Tu pene ¿Por qué va a tener que verse pequeño? Tiene más masa muscular Exacto Es que no te vas a amarrar Una mancuerna Y vas a saltar como huevón Para que te crezca la pica Claro Imagínate Te voy a usar jamás Pero sí existe La distrofia testicular ¿Qué saben? El abuso de testosterona Ah Cuando se te mete el huevo No Eso es cuando se te seca Como una pasa Como pasa Como pasa Ah por eso cuando se ponen esa huevada Se quito Como guarda No pero eso es Ojo Te puede quedar estéril Ah la mierda No se te arma ¿Te has metido así a altas dosis? No a altas dosis no He usado lo que he debido usar El anabólico, el esteroide Es simplemente un empujo Una patada Que te da para llegar al nivel de la competencia Pero obviamente tú sabes que todo en exceso El alcohol, las drogas, los fármacos Todo en exceso Es dañino ¿Y has ganado un concurso de fisicoculturismo? ¿Dos? Ah porque pegas tan mal informado entonces Me sale uno nomás No no dos ¿Dónde has ganado el segundo en tu casa? En pandemia Se atrevieron a hacer un En pandemia Puta una cagada Por Zoom Imagínate Con filtro mano Con filtro Con filtro Qué feo No bueno Bueno ¿Y cuánto tiempo te preparas? Sí mano Mínimo son ocho meses Mínimo Mínimo Pero cuál es puta disciplina todos los días Totalmente No tomas ni una gota de alcohol No puedo No 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 ¿Qué comes? ¿Qué comes? Mínimo son pues 250, 350 gramos de proteína al día Eso es igual a dos pollos Más o menos Carne Carne magra O sea el día que te pesan Día antes de la competencia Puedes cargar con una comida sucia Que le llamamos nosotros Que es arroz Churrasco Plátano frito Y huevo frito Eso para nosotros Es una comida sucia Pero Mi comida diaria Pero no pues O sea Puta pizza Maquis Esa va Pero igual la comida de casa no es dañina Por ejemplo Entonces mano ¿Cómo ha quedado? Ha quedado ¿Cómo? Como el conero pichicatero Mano Ha quedado así Y chipi Confirmo Lo vi mear Lo viste Yo sabía Te hacías el huevón Dime la verdad ¿Lo viste? Yo sí he visto Tú sí la viste Sí he visto Está bien Bien remangada ¿Cuántos lunares tengo? Dos Mierda La vio este conche Su madre Claro La vio La vio Bien Bien papi Bien Bien Chucha Ah no 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 Pero bueno Podrías mirar tu cámara Como si estuviera Sostenido un título Una moquita Una moquita Ay Risa tu cacharro Ya tranquilo El voto Entonces de aquí Pasamos a los Comerciales Oh marrones Compra ahora mismo Tus entradas Para el tonazo Conero El link Está acá abajo En la descripción Para que vayas Y compres Ya Compra ahora mismo No te lo puedes perder Y estamos aquí En estudios En este podcast Más oscuro Re contra basura Ninguno de nosotros Tenemos talento Y este huevón Se ha meado Coneroxcas Ay 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 Y tienen directivistas Que no papi Es la M De No mires mucho De Coneroxcas Ajá La M Claro que sí ¿Qué te aprecian los comerciales Mano? Que acabas de ver Elegantes ¿Qué crees que podríamos mejorar En los comerciales? Ni mierda Todo está bien Perfecto Sabía Tienen buen equipo De producción Gracias Son bastante creativos Date cuenta La pasta los ilumina Para que veas Por eso me dicen Pastor Claro que sí Pastor alemán Pastor alemán No pastor Ese es para que No se entere Ahora pasamos A una sección Donde el invitado Se quiere ir Claro Si corre porque dice No que palta Que palta responder esto Ni cagando Sí 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 Varios años Miguelito Barrazo se fue Se fue ¿De verdad? Sí sí ¿Mi tío? Sí No aguantó ¿Quién le pregunta? No me haje la hueva Que le dijeron que me valió De la verdad Sí 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 Perdió Dijo Si respondes Mentira te vas Y se fue Dice que no Bueno ya Listo Entonces estamos por pasar Esta sección llamada Las Preguntas Caletas Son preguntas Que han dejado los seguidores Ajá Mierda Yo no me responsabilizo de nada Yo no tengo nada que ver aquí Se lavan las manos Ajá Me lavo la mano Así como tú Me lavo la mano Igualito Primera pregunta Ahí Es verdad Que si eres Pero lo ocultas por vergüenza Ahí está Es verdad No tendría por qué ocultar algo que soy ¿Y qué eres? ¿Y qué eres? ¿Qué ves? ¿O qué quisieran sentir? No pero ¿Por qué le miras? No sé El latido Yo le estoy hablando a otra guay El de frente se va a la la ping Me vi Se vino Se me fue Se me fue la vista mano Mira yo te veo como un poquito coqueto Un poquito coquetón así Sobre todo así Yo te veo con el arete Y si eres Dos Sobre todo dos Dos todavía Tres 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 Ala no recontraes mano Ya se pasó ya ¿Pero eres o no eres? No No eres No Hubiese querido Hubiese querido Claro para Para investigar Claro Para que te guste el examen Pero no imagínate mano Ahí nomás Pero nunca te han ofrecido ¿Qué? A morir Ah sí Claro ¿Y por qué no has otra guay? Plata Cacómetro Todo Cacómetro Ah sí No 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 Nunca nunca ¿Y por qué crees que la gente piensa de que sí eres? Claro Pero no sé de verdad ¿Por qué? O sea Habían muchas preguntas que decían Este sí es Este sí es Cuidado Te va a agarrar el huevo Sí Cuidado te cacha De verdad Bueno eso sí puede ser Así eres Así es Te gusta Te gusta No 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 Soy heterosexual al 10 mil por ciento O sea no me imagino No me imagino ser gay ¿No? Nunca lo he imaginado No no Él se ha tenido ciertas dudas ¿Ah? Sí Me ha preguntado Le he preguntado Vos con la segunda duda de los suscriptores Recuerda Ah Suscriptores 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 ¿Es verdad que traficas armas y visas por tener conexiones con el ejército? Uf pero mano Una visa ¿P? ¿Puede ser? Ya Un sueño Me pega ya de frente No pero ahora ya no necesitas esa guada ya Ya cruza la frontera Ah por México La gente te desentrega Yo viste que por ahí te bajan así No 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 Ya no No ya no Eso es en las películas No pero no Nada Nada que ver ¿Cómo que no? Nada cero Pero armas sí No tampoco Armas del ejército No nada ¿Y por qué crees que hay esa duda? Porque es por algo De repente has estado por ahí publicando algunas armitas En Facebook Un marketplace de repente No debe ser Como te digo Debe ser por las amistades que tengo Uy te reíble Mis camaradas Tus camaradas Exacto Tus socios Que obviamente están en puestos estratégicos En el BRA En Muchís En el Alto Guayada Entonces Pero todos para defender al Perú Sí por supuesto Hay elementos malos Uy Pero esos elementos malos Se han ido yendo Están enjaulados Pero no puedes vender patria Pecausa Claro No tienes patria Sale una patrulla del ejército Con 20 soldados Un oficial Dos suboficiales Abres tu comida La comida está malograda Hueón Y estás 15 días adentro No seas pendejo Esos huevones Para mí merecen la pena de muerte Que les den el Porque se ha dado también El armamento hecho mierda O en todo caso La munición fallida Atracada Atracada La munición que no sirve Ah chucha Que la munición también se vende Claro obvio Mentira O sea te enfrentas Emboscan a la patrulla Vienen 20 tucos Con juzgos y qué Con onda Eso sí me dio el pincho A ver desmiénteme esta vaina Pe no Sí porque Sí 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 ¿Qué tan amigo eres De Gera Loro Pesa Para cantarle gratis En su cumpleaños Pues no respondas ahorita Porque esto va para Conero Plus Ay 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 ¿Qué tan amigo eres de Gera Loro Pesa? Gratis papi Gratis ah ¿Cómo es eso? ¿Y acá más cobrado huevo? Bueno es que lo que pasa es que Pucho hubieron como 6 6 bandas 6 bandas Digo 6 orquestas Yo dije Pero cuando dice de bandas Ahí no sé A él le gusta la bobada Le mando un abrazo a Gera El de puta madre Ok venga pe Venga pedile Que venga normal Ya pe Ya de frío Lo trae Sí Como las huevas Ay 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 No sabía que era tu mejor amigo A la firme A la mierda Pero eso lo pueden ver en Conero Plus Vas a ver Vas a ver Ay 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 Las bandas Musicales Así es Par de mierda Y bueno Una preguntita No hablando de la banda ¿Verdad? Que no te presentas Con tu orquesta Porque ya se te subió la fama ¿Es verdad eso? Que dice No lo mando a mi primo Y yo ya me quedo por ahí Para decir barraza No no Ni cagarlo No 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 Porque yo he visto O lo he contratado No vino a tomar No había veces que estaba enfermo Como cualquier persona Es enferma Ah ya Yo pensaba que estabas ahí Como que Entonces no eres como Indispensable en la orquesta No yo creo que Yo creo que nadie es indispensable Pues no Porque somos una orquesta ¿No? En el caso de Daniela Arcur Se jode Simplemente Daniela Es Daniela Y a Jair Y a Jair Y a Jair Y a Gutiérrez Por eso dice Esa soy yo Pero dice Claro Entonces los barraza No porque los barraza Son cinco cantantes Entonces Falta uno Están los cuatro Que pueden cubrir Por ejemplo usted De repente acá Se enferma Rafa Y tú puedes ser programazón No Él no trabaja Yo me cago ¿En serio? Sí, sí Yo soy tímido ¿Por qué huevo? Mira vete Rafa Para que veas ¿De verdad? ¿Es de ser tímido o ser huevón? Ahí está Ahí está Ahí está Es tu complemento Somos Yin Yang Barman y droguing Bueno, ya quedó Quedó pegado Quedó pegado Mis créditos, carajo Ya está Listo Bueno, esa era la duda Nada más Y bueno Acabó, pe Ya está ya Ya por fin Ya por la hueva Puta, pero yo quería hablar De la mafia Esa hueva Ya, habla, habla Yo te escucho Ah, la mano habla La gente le da el pinche Hay cosas que sí Que sí debo decir Uy Y no tengo por qué Quedarme callado Y es el tema Es el tema de De la música Nosotros ahorita Dentro de la salsa Estamos viviendo Una bodada que es terrible No Sí, claro Y Y esa vaina se tiene que Que reorganizar Tiene que haber Tiene que haber un orden Y los compañeros Tienen que ser Muchos más unidos ¿No? O sea Nadie tiene por qué tirar Agua para su molino Sabes que vas a ir a un sitio Y te van a querer pagar una mierda Y tú aceptas ¿Para qué aceptas? Si te van a condicionar Como lo hicieron con Con Maelo Ruiz Le dijeron Maelo Si tus nuevas producciones Quieren que suenen Acá en Perú Este Tienes que grabar un tema De Álvaro Roth Puta Maelo Ruiz Maelo Ruiz No jodas Claro O sea Y esa es la mafia Que tiene que desaparecer Y desde acá se los digo Me seguirán llegando Al pinche Ustedes Que están este Condicionando a las bandas Que se aprovechan De De compañeros míos Porque no tienen Digamos Cómo defenderse Estoy de puta madre En el grupo RPP 96.7 En la Megamix Y claro Para que escuchen Pelos Coneros Ya está Qué buen cierre Y con esto Nos vamos Suscriptores También vayas a la Cucha de su madre Ustedes que se desuscriben ¿Cuál es tu bolo? Mi bolo Tengo dos bolas Te doy si quiero Estoy malcriado Malcriado Dame las bolas Son bolas o huevitos Huevitos Ya ¿Tú cómo vas? No, yo estoy complicado No, de verdad Gracias chicos De puta madre Puta Ser con héroes Es chévere Cállame polo Puta Ya vas a joder M M M Medium Medium Dame mi polo Mierda Comida favorita Ceviche Preparada por Ah, me cagaste Sí, ceviche Preparada por quién Bueno, mi mamita Ya no puede cocinar Por un tema De enfermedad No se puede acercar Mucho a la cocina Pero puta Mi vieja Cienceviche Puta madre Mi tía Ana María Su mamá Un lomo saltado Que te muere Juego ¿Cómo te cortan las uñas? O sea, recto O así con Doblado Con bolita Con las lijas Tranqui O está brillosa, ¿no? Hoy no Ah, no, no Cuidado Cuidado Disculpa Ah, soy el chupo de edo Este huevón Tiene una fijación Ya me di cuenta Este no sabe Lo que es todavía, ¿no? Anda de nuevo El psicólogo Me voy al psicólogo, gente Chau, chau ¿Qué hora es? Puta, no sé, huevón Pero ahí tiene reloj ¡Veo, oye! ¡Un cuarto pa' las ocho! ¡Nos vamos! ¡Hala, ve mis locreros! Ah, no Tarao Cada vez nos sale peor, hermano ¿Qué está pasando? Ya, vamos Tres, dos, uno Y estamos aquí en las donaciones En las donaciones En este podcast más descoordinado Nos olvidamos todos los adjetivos Sin ganas de grabar Ya nos vamos a separar Con el Oscar Después de tanto tiempo verte Porque déjame decirle, gente Ajá Que no hemos grabado desde ¿Qué? Dos semanas Desde este video Este video ha sido grabado hace mucho tiempo Lo que acabas de ver ya fue grabado ya Está grabada Su papi Ahora nos hemos quedado literalmente sin invitados Nadie quiere venir Le hemos escrito a todo el mundo Oe, no Que no quiero salir Porque me voy a hacer ese personaje Yo no quiero venir ya Claro ¿Por qué? Encima hemos tenido que ir un miércoles a atonear Solamente porque había influencia Y ni siquiera nos habían invitado Imagínate Tuvimos que rogar para entrar a ese evento Encima Imagínate, peo Estábamos en general ¿Con quién todavía? Con Samir Estábamos en general Qué terrible, señor Pero hermano Justo ahí hubo unos tres contactos Pim, pum, pam Pa, pa En VIP Y ahí estaba toda la gente que nos conocía, peh, mano En general no había nadie, mano Nadie nos pedía foto Solo Samir, hermano Triste Y arriba todos Ay, que están, yo vi tu video, puta madre Pero menos ese grupito No, 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 no Ese piquitado No, no Y terminó el Así que empezamos aquí con esta sección asquerosa que a la gente le gusta Tranquilo, todavía no lo digas Pero yo cuando digo después el nombre dice Pa, le está cagando, mano Siempre la caga ya Porque pasamos a la sección de Todo el mundo tiene plata O la gente sí fue a VIP Pasamos a nuestro conero narco No ¿Qué? Porque no has comprado tus entradas para el tonazo conero que aquí está abajo Acá está el banner Falta menos de un mes Sale este video Ya falta menos Pero menos de un mes Falta tres semanas para que salga ese tonazo Mira, si yo no te veo ahí No te ves suqueo Ya te dije ya Compra, mano Que a ver Un invitado sorpresa Lo barraza Ya Pero ya no es sorpresa Ah, verdad Ya, va a estar lo barraza Otra vez te lo digo si no has visto el otro video Petano Entonces ya sabes Aquí abajo está el link directo Y el link Si no quieres copiar el número El link está acá abajo en la descripción Así te lo digo De frente Ahora sí Pasamos a toda la gente Que va a comprar su entrada en puerta Porque por venta está más barato Ya Porque pasamos a la acción de Coneros narcos Alto en riqueza Alto en gente Que sí tiene dinero Para despilfarrar Este 28 de abril Desde las 8 de la noche Lugar secreto Cuando compras y recién te digo dónde Porque después va puro terna, mano Ernesto Quispe Cabrera Ese salió de diafragma Ese ha sido un postao Es que tú parece que no Pel concierto Pel concierto Ah, entonces ya Pavarotti Yo creo que Pavarotti A ver, a ver ¿Puedes volverlo a decir? Ernesto Quispe Cabrera 10 soles Y nos dice Pótame tu No, no, ya no Ernesto Guión abajo Ya, mano Pa Tu Instagram Granazo Ahí está Julio Manuel Hurtado Cabrera 11 con 11 Uy, este está mejor Sigan así mis coneros Y por favor Una breve clase de pronunciación De los apellidos Quispe Y mamani Que me cago de risa Cuando la pide es bien peruano Tienes que enfatizarlo Tienes que ser patriota Porque esto es de corazón Si o no Es de acá Es de acá ¡Guamani! Ay, claro ¡Pasas quiche! ¿Me entiendes? Claro, le entiendo Le entiendo Tu es pa Ama tu Perú Amalo Quierelo Diego Eduardo Macías Arevalo 20 lucas Ah, eso es para la entrada 20 lucas No, no, no Tamare Me olvidé de dar la semana pasada Dime gracias papi Cague de risa con el chat Tantro lo aizeroncoy Ya Volvió a mi causa Con 11.02 centavos Uy, por fin llegó Mano, llegaste aquí Llegaste, rocoy Mi humilde donación Pa' que coman algo siquiera Bien, bien Gracias, loco Gracias Vamos cuatro Sí Imposible, mano Y se acabó ya No, ta' sumare Sí Mufe, mufe Ahora pasamos Ya A la sección Esa sección, pe, mano No me digas Sí, no, porque no es tan fea Sinceramente Yo estoy ahí Ya No, bueno, estoy cuando Tengo lujo Pasamos ¿Cuál? A nuestros coneros explotados ¡Paa! ¡Alto en trabajos de mierda! ¡Qué asco, eh! Por ejemplo, ser de seguridad en el tonazo conero ¡Qué triste! Triste, triste Por ejemplo, ser el que va a vender el polo en el tonazo conero Por ejemplo, ser el que va a abrir el tonazo conero Los Barrasa ¡Qué triste, mano! ¡Qué triste ser esos señores! Son tristes Mano, fuimos a la radio Ya Estaba con Rosiguar Sí Y se rebaja a venir con nosotros ¡Qué triste, mano! Triste Llames William Gómez López ¡Sei Lucasa! ¡Ya! Porque lo prometido es deuda Aguanta ¿Por qué me salís a vos, mano? ¿Por qué, mano? El punto se desplazó a la derecha, Conerito Saludos desde la capital folclórica del Perú ¡Puno! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Ese es concha de esa! ¡Me da risa, mano! Igual, este... República Independiente De Arequipa ¡La cagada! La gente se autodenomina, mano ¡Eres puneño, eh! Madre, ni siquiera el Perú te reconoce como la capital folclórica Tú mismo te autodenominas, oye O de repente sí, mano Y estamos muy ignorantes Hashtag comentario ignorante Hashtag... Presuntamente Presuntamente ¡Erik King Bento Vargas! ¡Ya! ¡Sí, Colucaza! ¡Sí! Saludos a mi instructor de soldadura Que le gusta meter la gampi a un talmor ¡Ja, ja! ¡Rebrocas! Terribles confesiones, mano Hashtag me desligo de Eric King Bento Vargas Hashtag me desligo Hashtag ten cuidado Acá aparecen las pruebas de que lo ha dicho Yo solamente he sido un mediador Yo solamente he sido... Yo he sido como un bot He leído lo que ha dicho Nada más Yo he sido un robot ¡Yanpier Valencia Pérez! ¡Ya! ¡Sigan papi! ¡Son lo mejor! Tres soles Tres soles No, tres soles está bien Porque pudo haber sido diez céntimos Sí, pudo haber sido lo peor Brian Sánchez de la Cruz ¡Ya! Un sol con un centavo ¡Uy! Un sol con un... No, terrible Saludos por el capricho de Auquimarca ¡No! Carlitos Terrible mujeriego quemando gente Terrible mujeriego, mano ¿Qué es eso? Lo peor es que creo que Auquimarca es un pueblo chiquito ¡Ya! Entonces ahí habrá un... Uno, dos, tres Carlitos Ya se sabe quién es seguro No, Carlitos ya probablemente sea el vecino del que mandó esto Terrible Sí, probablemente Cagón Cagón ¡José Luis... ¿Qué pasó, mano? No sé Te has exorcizado un poco No, es que así es Es como que... Ah, llegó un momento tenso Llegó un momento tenso Momento de estrés Ah, me da ansiedad Y luego... Ah, ya, tú... Me alivio así Tú alivias la ansiedad Algunos alivian la ansiedad pateando de repente esta madera hace ¡Pah! ¿No? Sí, uno gritando Gritando, ¿no? Un sol con un centavo Ya Saludos, miserable Saludos para ti Emerson Tino Kispehuamani Tres soles No hice nada, mano No, no, no Se entiende Yo lo entendí No, es que escúchame Se entiende Lo que pasa es que como estamos medio lejos Ajá Entonces no te puedo escuchar bien Y entonces has tenido que levantar la voz Yo entiendo lo que quieres decir Es que Tomi es que lo graban mal Su ganancia es muy baja Claro O sea, parece que estamos hablando bien Pero tengo que gritar para hablar bien Y para gritar tengo que gritar de gritar ¿Me entiendes? Entonces hay que tener énfasis en algunas cosas Obviamente Para que salga bien en el programa Yo conozco, mano ¿Qué te importa, oye? Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Luis Miguel Yo no Ah, no, ese es Juan Gabriel, ¿no? Eres tarado No, no No, golpes a la noche No, golpes a la playa No, golpes a la luna ¿Será que no me amas? Luis Miguel González Rojas Ah, no, ese no es Un saludo para mi prima Camila la Tacaña Díganle que gaste un poquito Simena Shandú Zapata de la Cruz Don Lucasa Sí Habla peconeros Mándele saludos a mi novio Sebastián Antúcar Pérez Y cuídenmelo que me voy a Chile Y se queda solo Vive por Carabahillo Uy, terrible, terrible, terrible Déjame decirte que Sion el otro día me dijo Oye, mi flaca ya se va a Chile Causa, ¿cuándo somos? Quiero enterrar, quiero remojar Estoy arrebatado, estoy fierro Y yo le dije Papi, el 28 de abril Entierra lo que tú quieras en el gran Tonazo conero Ya sabes aquí abajo, link en la descripción Para que puedas tonear, remojar Al ser arrebatado nosotros A los que vienen solos Así no estén solteros Ajá Lo vamos a juntar ¿Para qué vienen solos, pi? Claro, pero si estás solo Si vas solo Soltero, viene de solo Tú estás solo acá ahorita Yo estoy, acá ahorita estoy soltero Ajá Tú también Soltero, así, de frío Pero nunca solo Pero nunca solo Yo no nací para amar Nadie nació para mí Los sueños ya me hicieron realidad Yo no nací Selmar Antonio Mendoza Con Nori Cinco lucas Cinco lucas Ah, por eso lo han leído así Ajá Porque te gusta el monto Ah, la emoción Ya, entiendo Causita, me vacilo con sus huevadas Ja, 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 ja Las amo estúpidas Aguanta Eh, te has confundido de perra Aguántate Carlos Gabriel Grau Martínez Un sol Ah, suya estamos descendiendo, mano triste Saludos para los gatos de mi barrio Upis Los gatos de tu barrio Upis Miau 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 El gato conmigo Renzo Eduardo Torres Sotomayor Ya Cuatro soles veinte Si Cuatro veinte Ya tú sabes ya Mi primera donación ¿De qué cosa, mano? Cuatro veinte de qué? Es la hora que mandó la donación Cuatro veinte es como una hora Cuatro veinte La hora para Para lanzar el banner Que acá aparece Porque el veintiocho de abril A las ocho de las doce Es el gran Tonazo conero Ya sabes, compra tu preventa Porque en puerta te lo voy a vender Quinientos sesenta Mi primera donación Saluditos para mi pericotita Irma Mis coneros Botamet y Anoya Ya no Un saludo para tu pericota ¿Cómo será de pericota, Carlos? Le gusta el pericote Jocelyn Magali Troncos Morey ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eso no me... Magali No me sacaste en tu reportaje, cagona Sacaste a Camaleón Ese un quechua tiene que ver ahí Acá también estamos Samir y Camaleón ¿Por qué no sacaste el clip de este video, ah? Y ese personaje también ¿También? ¿Por qué no sacaste el clip de nuestro video? ¿Por qué? Mari Pero te amo, Magali Estoy enamorado de ti No, no, ya le dijeron eso, ya No Dice Vi tu video con Calchay Por algo está en las redes Para que lo veas, ¿no? Claro, pe Eso está para que lo veas, pe No es nada raro Mano Ah Déjame un toque de tomar Unas clasesitas de aire Voy a impostar, voy a impostar Voy a impostar, mano Voy a impostar Imposta, imposta, vamos Porque tenemos ¿A quién? Britney ¿Britney? Mireia Mireia Jack Sawanga Céspedes Un sol Un sol No dice nada No dice nada Y acabamos Acabamos ya Acabamos Un gran cierre Bueno, ¿a dónde te vas? Me estoy yendo a comprar Mi entrada para el Tonazo comero Acá abajo, ya tú sabes Ya va a haber harta chicha, alta Droga, marihuana Extra Ahora sí pasamos a la gente Que yo creo que Hacía ahorro todo un año No podría acceder a las entradas De preventa Y de preventa encima 20 soles Horrando un año No, no es posible Pasamos a esa sección Que posiblemente sean recicladores de botella Que posiblemente estén vendiendo hojas Que posiblemente vendan caramelitos y digan Uh, uh Pasamos No A esa sección llamada Nuestros coneros ambulantes ¡Paaaa! Alto en pobreza Qué asco Alto en Chamo Tengo un trabajito por ahí Eduardo Moisés Llanes Manaye Ya 10 céntimos Sí Coneros Saludos para Chiclayo Lo veo porque me salen después de ver los videos de HH Ah, su madre Y nosotros salimos antes, ¿ah? Sí, pe Pero es que Ah, su madre Estoy asadaso, mano Jesús Fernández Briseño Asensio Ya 30 céntimos Para el chicle P Desde Trujillo Cuando sea presi Les yapeo más ¿Qué vas a ser presi? ¿Qué vas a ser presidente? Si eres burro Puedes ser presidente Danny William Mesa Vidal ¡Ya! 10 céntimos Ah Para mis coneros favoritos Un saludo desde Pamplona City Ah, su madre Se entiende tu monto de 10 céntimos, hermano Se entiende, mano Pamplona No te discuto nada Es más, te digo muchas gracias No, de hecho te agradezco Porque probablemente con eso puedes comprar tu pan, oye Brian Araday Chorrez Zúñiga Ya 10 céntimos Sí Saludos desde Little Window O sea, Ventanilla Este concha Little Window Bueno, 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 bueno La gente pobre es creativa, mano Es creativa, mano Mira lo que hemos sacado Eric King Vento Vargas ¡Ya! Una china Sí Te doy los... Espera, espera, espera Eric King ¿Así es su nombre? Sí King, mano El verdadero Mi King Mi King Vento Vargas Una china ¡Ya! Te doy los centavos para dejar mi cuenta en cero No me digas que solo tiene esto 50 céntimos No No tengo más, mano Esto en mis tiempos 50 céntimos era mi media hora de internet 4 soles con 82, mano ¿Tú tienes 4 soles? Sí No, qué triste, mano ¿Qué sale hoy? Para gastarlo desgraciado Hoy día sale su tonear Go Mali Go Mali Avenida Universitaria 3, 3, 3, 3, 3 La grandiosa Ahí, restaurar de Cobo, Marlo Universitaria Comayolo No te mueves, ¿ah? Gerson Andrés Yucre Álvarez ¡Ya! 69 céntimos ¡Qué rico monto Ahí están mis 69 ¿Dónde recojo a mi polo? Son 69 soles Oh burrazo Acá está el banner ¡Pah! Grandazo ¡Pah! Ese es el número Sí Escribe aquí Yo mismo te voy a responder Estamos mandando audio A todas las personas Espera ¡Pah! Ya ¡Pah! Nosotros estamos respondiendo con audio Los que quieren Comprar Su entrada Para él ¡Tonazo Codero! Así que vas a tener audios exclusivos Solo para ti, ¿ah? Hay grupo de Whatsapps, ¿ah? Abajo también está el grupo de Whatsapp Hay mucho link en este video Carlos John Kennedy ¡No! Vega Pérez Ah, no, 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 no Saludos de Chiclayo City ¡Ya! 10 céntimos Ya, está bien, pues, saludo Hola Holber Claudio Miranda Zúñiga Sí Una china Ah, ese está mejor Saludos desde Tacna ¿Cuándo vienen por acá? Que voy a ir a Tacna, oye No nos quieren ni en Lima, mano Vamos a ir a Tacna, pe Ese está loco Y lo peor es que no solo No nos quieren en Lima No nos quieren en nuestro distrito Los Olivos, mano Peor Manuel Renato Raimundo Bustamante ¡Ya! 10 céntimos Y se queda callado Callado Callado, hasta que un abogado dice No hablo nada John William Oliva Marino 28 céntimos Sí 28 céntimos Para su chicle Me gusta Un saludo para la gente de Pamaluzzi La mierda ¿Qué es eso? Esos vagos en especial para Rolando Albino Martínez Que llegue temprano al trabajo, pe Con Chesumay Oh, Rolando Albino Martínez Anda rápido de tu trabajo, pe ¿Qué haces llegando tarde? Así como Maloy, mano Claro, pe Claro, hoy día ni siquiera está aún Triste, mano Así es Maloy Poco a poco se va alejando Miguel Ángel Olmedo Cárdenas Ya 12 céntimos Sí Otra vez una G Joan Lisbeth López No, 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 por favor, por favor No, 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 no ¡Qué es eso! Saludos para Ronnie Más conocido como Pony de Arequipa Gracias Un saludo para Gran Pony Los ponies existen Pony salvaje Ah, con cuerpo de Pony Ah, hay vida en tu vida Ah, pero igual eres Pony Ah, Saúl Pichardo Taipe Ya 56 céntimos Qué bon... Ah, céntimos Un saludo P especial Para mi tóxica Solange Luego se duplica la propina Uy Uy, 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 claro que sí Un saludo para Solange Solange ¿Cómo no? Tienes acá el mejor hombre de tu vida El mejor hombre Yo amaría a ese hombre Si fuera tú Es más, tú embarázalo a él No, ¿cómo...? Eduardo Moisés Yane Manaye Ya 12 céntimos Saludenme P Espera Fuera, oh, ¿qué te voy a saludar hoy? Jorge Luis Sangama Vásquez Ya 44 céntimos Uy, qué bonito 22 céntimos para cada uno Salud de Tarapoto Ay, salud de Tarapoto Ese que eres Juan Brillo Ay, qué rico Ay, qué rico mi cola Wilber Ceballos Cruz 30 céntimos Ya Mi sueldo de diseñador No me da para más No, no No, mano No, así somos Así seríamos, mano Triste, mano Te entiendo, te entiendo Por favor Justicia para los diseñadores gráficos Hashtag justicia para la carrera diseño gráfico Así es Hashtag merecemos más chamba José Alfredo Torres Pero por qué ¿Qué es Juan Brillo? 11 céntimos No, pero espera ¿Estás bien? Sí, mano, sí ¿Y por qué ese? Que no sé, a veces me dape, mano Son por nombres especiales Mi ganancia del día 11 céntimos Solo porque regresó Rafael a lectura de Yapes No son lo mismo sin él Ya, mano, te chupo la p*** Me chupo la p*** Tienes que decirle chupo p*** No, mano, que... Yo estuve grabando acá, mano Tranquilo Claro, yo estuve acá, mano Todo fue una ilusión Todo fue un efecto... Visual Efecto audiovisual Efecto Mandela Judith Juliana Pau Carzoto Ya Estoy sin trabajo Cuando cobre mi primer sueldo prometo dar más I love you Con eros 10 céntimos ¿Cuál es su nombre? Judith Juliana Pau Carzoto Judith Estamos buscando trabajadoras, ¿ah? Por si acaso Ajá Pero trabajadoras sexuales Rolando Albirno Martínez Ya Espera No ¿Te acuerdas ese nombre? Albino Ajá, Martínez No ¿Qué dices? Flashbacks No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Completando el sol del misio de John Oliva Díganle, por favor, que si llego tarde es porque soy su jefe Y él es mi p*** Somos tono conero Papi, que respete rango Jerarquías Jerarquías, mano Jerarquías, papi, jerarquías Yo soy más que tú, por este, tú eres mi p*** Y por eso cállate y chúpeme la a** Carlos Joaquín Pantoja Montesa Ya Una china Sí Un saludo para mi hermano Ignacio, alias Peto El sambo más cotizado del RIMAC Qué rico Cotizado porque por los tombos, seguro No, 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 no Roger Benjamín Ramírez Pérez Ya 91 centavos Sí Mi causa donó el 29 de marzo a la 1 y 24 pm Hoy día estamos 31 Y pone un mensaje de SOS F por ti Se encontró en una situación de emergencia Y lo primero que hizo Fue En vez de llamar a la ambulancia Ajá Ya, pierdo Es que tú imagínate O sea, no sé cuál es el número de la ambulancia, ok No sé cuál es el de la policía 105, 106 Siento Siento algo Siento algo Siento Ahí Ahí Y lo primero que hizo fue buscar en YouTube Los coneros Pongo un video A ver, me voy a... A ver, cuero Voy a escanear Ya O nuestro número de donaciones es más largo que el número de emergencia Que son tres dígitos ¿Qué te hizo pensar que nosotros te vamos a ayudar, man? Ya, nos acabas de ayudar a nosotros con... ¿Cuántos donos? 91 centavos Valió su vida, man Mosia Manuel Fernández Pastor Sí 23 céntimos Ya ¿Por qué Gitlas tiene su pelo marrón? Si era pelo negro Se esté echando manzanilla para aclarárselo XD Es que, como dice, tu cuerpo, tu lienzo Me puedo pintar lo que quieras, pese Mira a Michael Jackson Se pintó también acá un poquito No, no Él no se Pero fue lienzo Claro Pero él es el lienzo Él quedó color lienzo Me estoy quedando color pincel mojado Rocío Luz Bannon Macaya Ya 42 céntimos Sí Un saludo de Kuno Kuno Si me sale contrato, le dono más Mister Klings Ves... Fuera, fuera Giancarlo Eder La Rosa Shihua Ya 80 céntimos Sí Para su clase de canto ¿Qué te hace pensar que cantamos mal, man? Dime, ¿qué te hace pensar que cantamos mal? Escucha esto Noelia, 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 Noelia Ah Harry Alfredo Campos Ventura Sí 69 centavazos Sí Para que se compren un... ¿Qué se puede comparar con 69 céntimos? Nos pregunta O sea, nos dona para comprarnos algo que ni siquiera sabemos que podemos comprar con 69 centavos ¿Te parece si seguimos? Sí, yo te mando a seguir Por favor, no quiero... Albert Daniel Pero, mano, pero, escúchame ¡JACSAWANGA! ¡No! Uy, eso fue... Céspedes Pero, ¿por qué empiezas tan bajito? Si así no estabas leyendo hace rato ¿Por qué empiezas susurrando? ¿Por qué contrastas su nombre de su apellido? ¿Por qué es contrastante? No entiendo Para mejorar el set del podcast 10 céntimos ¡JACSAWANGA! ¡JACSAWANGA! No, no Me voy, acabo, se ha terminado ¿Qué? ¿Ya acabo ya? Ya acabo, ya acabo, ya acabo Ya Gente, por favor, compren su polo Acá está el banner del polo Y ¡PA! Seguidito nomás Banner de las entradas para el tonazo con héroe Así que, por favor Ya tú sabes Compra ¿Compra polo? ¿Compra pa' el tono? ¿Compra polo? ¿Compra el tono? ¿Compra el polo? ¿Tono? ¿Polo? ¿Tono? ¡Nos vamos! ¡Halamos!